Amigos y picos, buenas tardes, bienvenidos a Gulfstream Park en español, hoy jueves 21 de septiembre de este año 2017, un verdadero placer estar compartiendo de nuevo con todos ustedes listos para llevarles la información, los pronósticos para el Rainbow Six de esta tarde aquí en el hipódromo de Gulfstream Park, Alfredo Alfonso y un servidor, quien les habla el Caribe Palma, estaremos tratando de orientarles de la mejor manera posible, buenas tardes Alfredo. Buenas tardes Caribe, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este programa de pronósticos, esperamos tener la suerte que tuvimos ayer con nuestras orientaciones y sin más preámbulo de una vez vamos a mostrarles nuestros tickets para el Rainbow Six de la tarde de hoy. Así es, ahí los van a tener en la pantalla de Gulfstream Park en español, los tickets para el Rainbow Six de esta tarde aquí en el hipódromo de Gulfstream Park, ahí tienen el ticket de Alfredo. Hoy un poco costoso, 76 con 80, pero realmente pienso que este es el Rainbow Six más complicado de las últimas por lo menos ocho semanas aquí en Gulfstream Park, como se dan cuenta tan complicado es que en la séptima carrera el Caribe y mi persona estamos recomendando bases diferentes para esta carrera, el número, en la séptima carrera el número 4, Go Christian Go, va a ser mi base, el Caribe en cambio está pronosticando el número 8, Barron Bouncer como su base para el Rainbow Six. Así es, mi ticket por 57 dólares con 60, bueno, de verdad que Alfredo tiene toda la razón, fue muy difícil, está muy parejo el Rainbow Six de esta tarde, creemos que va a abonar muy buen dividendo el Rainbow Six de hoy, los invitamos para que apuesten, para que jueguen el Rainbow Six esta tarde aquí en Gulfstream Park, ahí tienen el de Alfredo, un poco costoso como él mismo lo dijo, 76 dólares con 80 y el nuestro por 57 dólares con 60, también bastante costoso, bastante alto porque yo no acostumbro a dar Rainbow Six tan costoso, por lo menos. Pero vale la pena decir que un día como hoy es ideal para jugar porque el dividendo va a ser atractivo. Así es, Pedro, Pedro me acompaña con esta fija, con esta línea de Barron Bouncer. Buena suerte caballeros. Así que bueno, vamos a ver qué va a suceder esta tarde aquí en Gulfstream Park, ahí tienen los tickets para hoy, vamos con la primera del Rainbow Six que es la quinta del programa de esta tarde aquí en el hipódromo de Gulfstream Park, son potrancas doceñeras, debutantes y perdedoras, un maiden por 20 mil dólares en grama, la distancia es 7 y medio furlones, es la primera válida para el Rainbow Six, 8 participantes, 8 competidoras en esta competencia, una de las carreras más parejas y más difíciles del Rainbow Six de esta tarde a mi entender aquí en Gulfstream Park, ya que debutan dos yeguas que lo han hecho muy bien y ¿cómo la ves tú, Alfredo? Bueno, al igual que usted, que coincidimos con las primeras tres selecciones, es una carrera bien pareja, encabezamos con el número 2, LA House de Antonio Sano que conduce Jesús Ríos, en su última amenazó, llegó tercera pescuezo, Jesús Ríos vuelve a montar y en este grupo esta yegua aparece la primera opción. El número 1, Telling Me Softly, de la preparadora Michelle Nihai, este ejemplar baja de nivel, se mantiene bien en sus ejercicios y Michelle Nihai tiene de 11-4 cuando pasa de maiden special weight a carreras de reclamo como esta. Y vamos a agregar a la número 7, Something Jack, que debuta en este grupo que es bien vulnerable. Gilberto Serpa tiene 33% de efectividad con sus debutantes y 38% cuando se combina con Jaramillo. 2, 1 y 7 en la quinta carrera. Yo voy a venir con esta debutante, Something Jack, la pupila del Potro Serpa, nuestro querido amigo Gilberto Serpa, conducida por el campeón venezolano Emisael Jaramillo, que bueno, está peleando la estadística, está peleando con Edgar Sayas y con el líder, el campeón de la Florida, Tyler Gafalione. Así que Something Jack, que tiene varios trabajos realmente extraordinarios para debutar, varios trabajos impresionantes. De hecho, el 7 de septiembre trabajó 48-2, muy bien, espectacular, fenomenal. Como lo decía Alfredo, el porcentaje de victorias de estos dos profesionales es realmente bastante alto, 38% para Jaramillo y el Potro Serpa cuando corren juntos. El Potro Serpa debutando tiene un 33% de efectividad, en Grama tiene un 23% y en Potros de Doceñeros tiene 44% el Potro Serpa. Realmente sus números son extraordinarios. Vamos a incluir a la número 2, LA House, la pupila de nuestro querido amigo Aquiles Urbina, presentada por Antonio Sano y conducida por Jesús Río. Perdió en la raya en su última carrera, no alcanzó LA House. Yo pienso que en esta puede tomar desquite y salir ganando en esta quinta del programa. Vamos a agregar a la número 1, Telling Me Softly, la pupila de Michelle Nihai con Luca Panici. Viene de un lote superior, un Made in Special Weigh de 40.000, ahora la bajan un Made in por 20.000 dólares, mucho chance. Y la otra debutante, Grant Oncat, la pupila de Víctor Barbosa con Avi Medina. Debuta con 7 ejercicios, muy buenos todos. Y el porcentaje de Víctor debutando es 15%, en Grama tiene un 14%, pero en Potros de Doceñeros tiene un 29%. Víctor Barbosa que también está peleando la estadística de entrenadores aquí en Ghost Dream Park. Así que 7, 2, 1, 8 en la quinta del programa. Vamos a la sexta carrera del programa, Alfredo. Así es, es una carrera en 5 y medio furlos, 1,100 metros sobre la pista de arena. Es un Made in Special Weigh de 53.000 dólares. Otra carrera bien pareja. Estos Potros están empezando sus campañas y en este caso, como podrán percatarse en sus retrospectos, es una carrera que entre debutantes y caballos que han corrido, se presta cualquier resultado. Yo voy a recomendarles cuatro ejemplares, Caribe. El número 8, Falconer. Es un hijo del ganador del Kentucky Derby Super Saver. Este ejemplar ha trabajado de forma espectacular. Tres furlongs en 34-4. Antes lo hizo en 35-2 y previamente cinco furlongs en 1-1-2. Oscar González tiene 25% de efectividad con debutantes. El número 5, Scottus Kerr, que conducirá Luca Panicci. Este ejemplar llegó tercero en su debut, muy cerca. Es un hijo de Cantor, tiene mucha velocidad. Y ahora con esa experticia, esa carrera, aquí va a estar dando que hacer. El número 1, Nonsuch. Ya tiene dos placeras en la distancia. Trabajó muy bien. Cuatro furlongs en 47-4. Y esta llave de Jaramillo y Pinchín es muy ganadora. Y vamos a agregar al número 4, Plea Bargain, que conduce Teller Gafalión para Joe Orsino. Ha trabajado muy bien en su último briseo. Hizo cinco furlongs en un minuto exacto. Y Joseph Orsino tiene 19% con debutantes. 8-5-1-4 tratando de acertar esta complicada carrera. Bueno, súper pareja esta media y especial, güey, para potrillos, doceñeros, debutantes y perdedores. Yo voy a abrir con el número 5, Scottus Kerr, el de David Brady con Luca Panicci. Fenomenal en su debut a cuatro cuerpos de Cowboy Boy en cinco furlongs. Ahora son cinco y medio furlongs. Medio furlongs, como un medio furlong menos, aproximadamente. 100 metros más adicionales. Mil metros y ahora son 1.100 metros para este Scottus Kerr. Más puesto. Yo lo voy a recomendar en primer término. Y bueno, trabajó, anda muy bien este ejemplar. Su debut fue extraordinario. Vamos a incluir en nuestra fórmula el número 1, Non Such. Otro de los que ya ha corrido en varias oportunidades. Está de super turno. Se ganó al propio Scottus Kerr en su última carrera contra Cowboy Bob. Arribó a tres cuerpos y medio. Un ejemplar que, bueno, ahora lo conduce el campeón Emisael Jaramillo, pupilo de José Pinchín. Y hay un detalle muy importante con respecto a Non Such, que va a correr castrado por primera vez. Es decir, lo castraron este ejemplar. Non Such y, bueno, Jaramillo con José Pinchín tienen un 16% de efectividad. Vamos a agregar en nuestra fórmula a el número 8, el debutante de Oscar González Falconer con José Batista. Bueno, impresionante sus ejercicios. Este hijo de Super Saver. Su último trabajo 34-4 para los tres furlones. Realmente extraordinario. Fue el mejor trabajo ese pasado 16 de septiembre. Y vamos a completar con el número 6, Sun Will. Sun Will, otro debutante de Antonio Sano, pero lo debuta el campeón puertorriqueño Edgar Salles. Anda muy bien. Y el 19 de agosto tiene un trabajo realmente impresionante. 47-4 los cuatro furlones. El pasado 19 de agosto fue el mejor trabajo de ese día. Este ejemplar Sun Will. Así que yo lo voy a incluir en mi fórmula buscando un buen dividendo en esta pareja sexta del programa, la segunda del Rainbow Six. 5-1-8-6 para mí. Vamos a la séptima carrera, Alfredo. Así es. Es una carrera que se desarrollará en la grama de Goldstream. Son apenas cinco furlones, mil metros. Es un maiden de 12,500 dólares. Aquí vamos a otorgarle la palabra para que nos comente su línea. Bueno, yo voy a recomendarles aquí mi fija del Rainbow Six de esta tarde aquí en Goldstream Park. El número 8, Baron Bonser. El pupilo de Armando de la Cerda, que lo reclamó, por cierto, en su última competencia. Este caballo lo tenía Ángel Rodríguez, el chileno. Ahora lo tiene, repito, Armando de la Cerda. Es cierto que va a correr por primera vez en la tierra, pero hay un detalle muy importante. Perdón, en la grama. En la grama, perdón. Va a correr en la grama ahora por primera vez. Hay un detalle muy importante y es que la madre de este ejemplar corría en grama y el padre también tuvo buenas actuaciones en la grama. Ayer conversábamos, por cierto, que nos visitó aquí en el Station Armando de la Cerda y nos dedicaba la victoria de este caballo Baron Bonser. Yo me voy a lanzar con esta fija en una carrera bastante pareja también, bastante difícil. Un caballo muy raudo, muy rápido. Lo ha demostrado, o por lo menos lo mostró en sus carreras en tierra. Ahora va a la grama y, bueno, el porcentaje de Armando de la Cerda cuando lleva sus ejemplares de la grama a la tierra es realmente bastante bueno. Primera vez reclamando tiene 31%, de tierra a la grama 14% y en junta con este jockey, José Batista, tiene un 20% de efectividad. Así que Baron Bonser, de fija, de línea, de tiro a tiro, de punta a punta. Ahora explíquelo usted a la gente por qué le gusta el número 4. Bueno, a mí me gusta el ejemplar Go Christian Go. Si observan en su retrospecto, en su última llegó segundo, muy cerca al ganador, dando batalla. Baron Bonser definitivamente tiene mucha velocidad, lo ha demostrado. Pero no es lo mismo pasar 22 y 45 en la arena que pasar 21 y 44 en la grama. Yo pienso que Go Christian Go tiene la experiencia necesaria para ganar esta carrera. Hizo un tiempo excelente en los 5 Furlong. Pocos caballos bajan de 56 y este ejemplar lo hizo. Así que va a ser bien complicado que lo superen. Los que quieran buscar, jugar las exóticas o un buen dividendo, tienen la recomendación del Caribe con Baron Bonser, el número 8. Y el número 5, Walter Jeep, que también ha corrido muy bien en la grama y tiene velocidad. El 4 como base, el 5 y el 8 como alternativas. Bueno, complicada pues esta tercera del Rainbow Six, la séptima del programa. Vamos a la octava, la cuarta del Rainbow Six. Retirados, el número 6, Cookies Are Good, y el número 11, Dudes Scepter. Número 11, 6 y 11 nos corren en la octava del programa. Es una milla a la distancia, un claiming por 12.500 dólares en tierra, caballos de 3 y más años. Alfredo, ¿qué te gusta? Bueno, me agradan tres ejemplares. El número 5, Hail to Victory, que conduce Edgar Sallas para Bernardo López. Este ejemplar es la velocidad de la carrera, tiene de 3-1 en el recorrido. Esta combinación de Salles y López tiene 19% de efectividad. Este ejemplar pudiera ser una alternativa de jugada, de base de jugada en combinaciones económicas. El número 3, Manolete, pienso va a ser su rival principal. Tiene una victoria que fue justamente en esta distancia. Lo hizo bien ante grupos superiores y su remate va a ser muy efectivo en este grupo. Y para los que quieran una sorpresa, está el número 8, Quinane, que conduce Tyler Gafaleón para Tamara Liby. En su última no partió bien, sin embargo, se acercó en el tramo final de la carrera. Ya ha ganado dos veces en la milla y Tamara Liby tiene 38% con Gafaleón. El 5, el 3 y el 8 en la octava carrera. Yo voy a abrir con el ejemplar, Manolete, el número 3. Bueno, luce muy superior en el papel, definitivamente. Viene de correr un Ocean Claiming por 25 mil dólares. Detrás de Beneficiaria, en su anterior, su penúltima, arribó a 7 cuerpos. Nada más y nada menos que de un nevera. Palabras mayores. Aquí en Goldstream Park, Manolete, ahora en la milla. Y con Sammy Camacho que lo repite, el pupilo de Oscar Manuel González, que está ganando carrera. Nuestro querido amigo, el popular gallego. Le mandamos un saludo al gallego Oscar Manuel González. Manolete, en primer término, en esta octava del programa. Vamos a acompañarnos con Hill to Victory, el pupilo de Bernardo López con Edgar Sallas. Va a mejorar muchísimo este ejemplar. Anda bastante bien. Otro que viene de un Claiming de 30 mil dólares. Luce bajado de agrupación, ya que ahora va a correr uno apenas de 12 mil 500. Hill to Victory, un ejemplar que tiene velocidades, rápido. Y, bueno, la monta de Edgar Sallas lo avala muchísimo. Y voy a completar con el número uno, Night Riding. Yo les di a este caballo en línea la última vez que corrió. Eso fue el pasado 26 de agosto aquí en Goldstream Park, en español. Ganó galopando de manera espectacular. Salía por el puesto de pista número 12 en 1,300 metros. Es cierto que ahora está subido de lote, subido de agrupación, pero este ejemplar, yo se me antoja, pues, que Jaramillo lo puede controlar un poquito en la primera de cambio y sorprender en esta octava del programa. No se caigan con el número uno, Night Riding en esta octava del programa. Así que 3-5-1, mi fórmula para mí en la octava. Alfredo, vamos a la novena. Así es. La novena carrera en distancia 7 y medio furlong, 1,500 metros. Sobre la grama de Goldstream es un maiden special weight de 44 mil dólares para potrancas. ¿Qué te agrada, Caribe, en esta carrera? Sí, yo voy a abrir con Samurai's First Lady. La pupila de Marquesi con Jorge Ruiz. Bueno, mejoró una barbaridad en su última competencia. Después de haber arribado a 25 cuerpos y medio en su penúltima de Time is Lily, se perdió apenas a tres cuerpos de Crazy Catty en su última competencia, corriendo por primera vez en la grama. O sea, que la yegua definitivamente se transformó en la grama. Esta yegua, Samurai's First Lady. Vamos a recomendarle en primer término esta número dos. Repetimos, totalmente transformada. Si repite su última, va a ser muy difícil que se la gane en esta novena del programa. Un maiden special weight por 44 mil dólares. Queen Jill la va a correr en esta oportunidad el campeón de la Florida, Tyler Gafalione. Bueno, una yegua, Alfredo, que viene amagando hace rato de super turno. Tiene dos segundos de sus tres últimas carreras. Detrás de Rigetus Ruddick y detrás de First Tomo, su última cuatro cuerpos de Crazy Catty. Una yegua que con Tyler no la podemos dejar fuera de ninguna combinación. La pupila del grupo 7C de nuestro hermano Alejandro Ceballos, presentada por el campeón Gustavo Delgado. Y vamos a completar con la número seis, Money Factor. Otra que, bueno, corrió por primera vez en la grama y lo hizo de manera espectacular, mejorando una barbaridad. Perdió, como digo yo, una para llorar a medio cuerpo de la propia Crazy Catty. En la misma carrera donde corrió Samurai's First Lady. Y la misma carrera donde corrió Queen Jill, ya se las ganó a ambas. Y yo pienso que va a seguir, puede sorprender o puede ganar esta pupila de Joseph Catanese en esta novena del programa. Así que, dos, uno, seis en esta novena, Alfredo. Así es, coincidimos con esas selecciones y en ese mismo orden. Ya lo he expuesto por el Caribe, la número dos Samurai's Lady. Es una yegua que tiene velocidad. En realidad, ese argumento va a favor de ella porque va a correr adelante y si no la presionan puede ganar de punta a punta. Queen Jill, ya por lo mencionado también por el Caribe, un ejemplar que ha figurado en múltiples ocasiones. Está de turno desde hace por lo menos dos meses en este grupo. El seis, Money Factor, que corrió muy bien sobre la grama, con ese segundo lugar apenas a medio cuerpo. Y yo voy a agregar al número siete, DeCant, que conduce Misael Jarmillo para David Fox. Este ejemplar corrió muy bien en el Championship Meet contra corredoras mucho más exigentes que este grupo. Trabajó cinco furlongs en un minuto y cuatro quintos y antes en 59-1 hace unas semanas. Reaparece. Esta yegua reaparece y puede hacerlo ganando. Dos, uno, seis y siete. Así es, ahí tienen. Les recuerdo que de esta prueba, la novena del programa, la quinta del Rainbow Sea, está retirada la número cinco, Winsaniti. Winsaniti no corre en esta novena carrera. Vamos a la última, la sexta del Rainbow Six. Es la décima carrera en el orden de esta tarde aquí en Gold Trimpar. Retiradas o retirados los caballos Father Love, el número tres y el número ocho, Siler's Companion. Número ocho, Companion, Siler's Companion. Tres y ocho, no corren en la última de esta tarde aquí en Gold Trimpar. Un claiming, Alfredo, por 10 mil dólares. Cinco furlongs en la última del Rainbow Six aquí en Gold Trimpar. ¿Cómo la ves? Una carrera también pareja. Bien complicada. Una de las más complicadas, en mi opinión. El número seis, I Go For Greatness, que conduce Edgar Sallas para Antonio Sano. En su anterior casi gana, llegó segundo a cabeza. Trabajó cinco furlongs en un minuto, dos segundos. Esta yunta de Sallas con Sano tiene 19% de efectividad y este ejemplar es que es una marca obligada en esta carrera. El número uno, Little Matt, que presenta a Carlos Bacarezza. No ha corrido esta distancia, pero este ejemplar, pueden ver en su retrospecto, que definitivamente es superior a este grupo. Si él se adapta a esta distancia y responde a su ensayo de cuatro semanas de cuatro furlongs en 47-3, es indescartable aquí. Yo voy a agregar al número doce, Groover, que conduce el taller Gafaleón para Ángel Rodríguez. Este ejemplar tiene tres placeres consecutivos en este grupo. Uno de ellos en cinco furlongs en grama. Y pienso que se le pudiera presentar la carrera. Repito, la carrera es muy pareja. Y buscando una sorpresa, el número once, Policy Portfolio, que conduce Raúl Mena para Aubrey Marash. Este ejemplar, si observan, ha corrido muy bien esta distancia de los cinco furlongs o de la grama. Tiene un tercero, dos cuartos y previamente otro tercero. En su último briseo, voló tres furlongs en 35. Este ejemplar pudiera ser la sorpresa de alto dividendo. Seis, uno, doce y once para tratar de acertar la última carrera. Yo voy a cerrar con una fija doble, una línea doble en esta última del programa. I for greatness. I go for greatness. El pupilo de Antonio Sano con el campeón Edgar Salla. Bueno, perdió a cabeza en su última carrera. Una prueba increíble, una carrera para llorar. La que perdió este ejemplar, I go for greatness. Un ejemplar que ha mostrado mucha velocidad. Corre muy bien la grama. Corre muy bien estos cinco furlongs en la última del programa. Yo pienso que es el enemigo a vencer. Y gusta mucho en la cuadra del campeón venezolano, el entrenador Antonio Sano. Este I go for greatness. Su jockey de confianza es el campeón Edgar Sallas. Así que yo lo voy a recomendar en primer término. Y para mí, su único enemigo es el número uno, Little Mad. El pupilo de Carlo Veracaza con el campeón Emisael Jaramillo. Que ayer, por cierto, ganaron una gran carrera esta dupla aquí en Goldstreet Park con Gautier. Ganaron con Gautier en gran forma. Ayer miércoles aquí en Goldstreet. Un ejemplar, bueno, como ustedes pueden ver en su retrospecto, muy superior. Viene de correr contra Major Key en su penúltimo Ocean Climbing de 16.000. Y en su última, bueno, arribó un poco lejos a 16 cuerpos de Croy. Pero Croy son palabras mayores. Después de esa carrera ganó una prueba selectiva aquí en Goldstreet Park. Y yo pienso que este caballo está muy bajado de agrupación. Y con Jaramillo encima, a bordo de este ejemplar, yo pienso que es indescartable en esta décima del programa. Una fija doble para mí en la última. El 1, Little Matt. Y el número 6, I Go For Greatness. Así que 1, 6 y 1 en la última. Vamos a ver los tickets de nuevo ahí en la pantalla de Goldstreet Park en español. El ticket de Alfredo Alfonso por 76 dólares con 80. Hay que sacar dinero hoy para sellar el ticket de Alfredo. Y para poder ganar porque el Rainbow sí está bien complicado esta tarde. En la séptima, el 4, Go Christian Go es nuestra base. El Caribe Palma, también un ticket un poquito costoso, 57 con 60. Bastante costoso. Para sus costumbres, sí. Y en la séptima, el número 8, Barron Bouncer como su base. Bueno, pues tenemos un cafecito y un sándwich. Así es. Ese café lo voy a disfrutar bastante. Así es. Barron Bouncer es nuestra fija, nuestra línea para esta tarde. El número 8 aquí en Goldstreet Park en español, en la tercera del Rainbow Six. Y a Alfredo, bueno, en esa misma competencia le gusta el número 4. Amigos, los invitamos para la transmisión de Goldstreet Park en español. En pocos minutos estaremos al aire. Claudia Espadaro, la narración de Pedro Cacela, nuestro compañero Alfredo Alfonso y un servidor, quien les habla el Caribe Palma. No se aparten de nuestra sintonía porque ya venimos su despedida, hermano. Así es. Bueno, mucha suerte con sus pronósticos, señor. Gracias. Igual para todos ustedes con sus jugadas y sus apuestas. Hoy es un buen día para el Rainbow Six. Altos dividendos con toda seguridad. Recuerden que el post-time de la primera carrera es a la 1 y 15 minutos. Faltan exactamente 15 minutos para la partida de la primera del programa. Es la 1 en punto aquí en Halland del Beach, en los Estados Unidos, donde estamos nosotros. Y, bueno, comienza el Pick Five en esta primera del programa aquí en Goldstreet Park. Ya venimos con la transmisión de Goldstreet Park en español.